En la opinión de Carlos Pol en Antorcha TV Sobre Quintana Roo se cierra un manto de inseguridad Hoy son más los ciudadanos que se consideran que vivir en su entorno más cercano, colonia o localidad es inseguro Lo que no es nuevo son las promesas y palabrerías que la situación cambiaría Que ahora sí se trabajaría y se realizaría lo necesario para abatir los males que aquejan a las familias quintanarruenses Precisamente esta omisión coloca a nuestro estado con la mayor percepción de inseguridad a nivel nacional Con el 71.9%, le sigue Guerrero con 65% y San Luis Potosí 64.7% Según la encuestadora Maxi Kay en su estudio demoscópico de julio de 2023 De enero a junio de 2022, el 80% de la población encuestada en Cancún dijo sentirse insegura Mientras que para el mismo periodo de este año el porcentaje creció a 83% En el caso de Chetumal, capital del estado, en 2022 64.40% de los habitantes se asumió inseguro contra el 64.20% de 2023 La media nacional sobre percepción de seguridad en lo que va de este año es de 62% Lo que significa que Cancún rebasa por mucho la percepción de inseguridad en el país Con base en los datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana Que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Como es del conocimiento público, muchos turistas locales, nacionales y extranjeros Se encuentran de vacaciones en Quintana Roo Y aunque el gobierno del estado anunció una estrategia de seguridad para salvaguardar a las personas En este periodo vacacional, los homicidios se han hecho presentes en los distintos destinos recreativos Tanto en las zonas de las playas como en las colonias donde habita la población Y trabajadores del sector turístico Los quintanarroenses, además de ser víctimas de homicidio Lo son también en secuestros, robos, fraudes, son violentados y lesionados El pueblo ya no puede seguir viviendo en esta situación Pero sobre todo, no puede seguir esperanzado en esas promesas de campaña Pues hoy vemos que no se han cumplido y que lo más probable es que no se cumplan Lo cual es alarmante Al no combatir la inseguridad, esto ha permitido que ésta aumente Es de lamentar que cada vez sean más los quintanarroenses afectados por esta situación Y como siempre, es el pueblo trabajador el que termina afectado por las inacciones O las acciones mal ejecutadas del gobierno Hace poco, el gobierno del estado celebró con mucho alboroto y ruido La inversión histórica de 2 mil millones de pesos para la adquisición de nuevos vehículos Chalecos balísticos y hasta un helicóptero Entregados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y ya empoderada la mandataria, dijo que al actual gobierno en Quintana Roo No le tiembla la mano y que tiene muchos pantalones para combatir a la delincuencia Que cuenta con voluntad, capacidad y compromiso para trabajar en la construcción de la seguridad en la entidad Agregó que sin corrupción los recursos públicos alcanzan y se emplean donde más se necesita Sin embargo, los amantes del crimen siguen haciendo de las suyas a plena luz del día Como si nada pasara Además en las colonias populares y comunidades marginadas Aún retumba el grito de auxilio porque persisten las carencias de obra social y servicios básicos Grosso modo, no solo se necesita de la entrega de nuevas patrullas o de uniformes Se necesita también de policías más preparados, bien remunerados, capacitados y sobre todo honestos Aquí es donde la cuerda torció el rabo También se necesita de un programa que sí se pueda poner en marcha con acciones en concreto y realizables De personas capacitadas en el tema al frente de las instancias encargadas de brindar y ejecutar las acciones Para mejorar la seguridad en todo el territorio estatal Pero sobre todo, se necesita que aquellos se sientan realmente comprometidos con la tarea Que cumplan con su función de brindarle las condiciones de seguridad que tanto se merecen los quintanarruenses Sobre las afirmaciones vertidas por el gobierno del combate sin tregua a la inseguridad Y que he citado con antelación Contrario a los discursos oficiales cargados de promesas incumplidas El pueblo trabajador sí tiene bien sujetos los pantalones Porque entre su miseria, hambre y abandono ha sabido salir adelante Ha luchado con dignidad y valentía para que en la mesa del hogar haya lo indispensable para que las familias sobrevivan Sin embargo, la lucha organizada es la única arma que tiene el pueblo De caminar en una sola dirección para hacer valer nuestra voz y resolver nuestras más sentidas necesidades Mientras no se combata la pobreza, la inseguridad y con los demás males que ésta se desprende Los quintanarruenses seguirán en la incertidumbre de la inseguridad Hay una creciente crisis de violencia que se padece en las ciudades de la entidad y regiones del país Las cuales están controladas por los grupos delictivos Es necesario que estudiemos Que nos interesemos en saber qué es lo que pasa en nuestro estado, país y en el mundo Y cómo todo lo que pasa en nuestro alrededor nos afecta de una u otra manera Y este conocimiento debemos transmitirlo Así realizar una lucha con más claridad, unidad y que nos lleve a caminar la forma en la que vivimos Mientras esto no ocurra, seguiremos lamentándolo Muchas gracias